Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Como es pobrecito el bobo, todo se lo dan primero, como es pobrecito el bobo, todo se lo dan primero. Yo siempre quedo mirando, y el bobo goza un puyero, yo siempre quedo mirando, y el bobo goza un puyero. Voy a buscar una negra y le alborotra al avispero, o me pican las avispas o me chupo ese mielero. Si lo goza el bobo, también lo gozo yo, si lo baila el bobo, también lo bailo yo, Si lo mueve el bobo, también lo muevo yo, y si se resbala, eso sí que no señor. Y si se resbala, eso sí que no señor. Estamos terminando el festival de música campesina, don Pedro Carvajal Ontiveros en su edición número 15. Ya tenemos los ganadores, éxito total. Muchísimas gracias pueblo del Táchira, en Azucata siempre los esperamos para que disfruten de nuestra feria. Internacional del San Sebastián. El vivo vive del bobo, yo digo que es verdadero, el vivo vive del bobo, yo digo que es verdadero, como es pobrecito el bobo, todo se lo dan primero, como es pobrecito el bobo. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!